Nadie puede saber lo que cuesta alcanzar Un lugar y luchar para no fracasar Sufrir y padecer, reír para olvidar Envidias y rencores y cantar con el alma todas mis emociones Sufrir y padecer, reír para olvidar Envidias y rencores y cantar con el alma todas mis emociones Es el artista el que impresiona con su cantar Aquel que ríe y disimula su gran dolor Unos admiran, otros critican su gran sitiar Sin darse cuenta de nuestra lucha para triunfar Unos admiran, otros critican su gran sitiar Sin darse cuenta de nuestra lucha para triunfar Es el artista el que impresiona con su cantar Aquel que ríe y disimula su gran dolor Unos admiran, otros critican su gran sitiar Sin darse cuenta de nuestra lucha para triunfar Unos admiran, otros critican su gran sitiar Sin darse cuenta de nuestra lucha para triunfar Sin darse cuenta de nuestra lucha para triunfar Gracias.